Buenos días, hoy estamos aquí en Sabores Chapin Estamos haciendo una comida que nos contrataron De venir a hacérselo de un almuerzo Aquí está mi mamá, está Alondra, buenos días Y ahí está, ¿qué va a hacer mamá hoy? Pues aquí ya tengo el pollo ya desasado, ya lo prepare Lo sazone con su juguito de limón, con su sal y pimienta Y sus ajitos, me gusta hacerle el ajo bien picadito para que se deshaga Y ahorita pues le voy a agregar lo que es un poquito de vinagre Que este vinagre pues yo lo consigo aquí ya preparado Que trae tomillo, ajo y laurel Entonces todo esto le he hecho para que él agarre el sabor Ahí está Este es un pollo en estofado El pollo en estofado lleva un recado Y lleva, esta comida lleva pexi Lleva jugo de vegetales Y lleva un poquito de ron O cerveza Como no conseguimos ron pues le vamos a echar cerveza Pero es algo que uno a veces haya raro Y dice uno, hay como agregarle cerveza o como agregarle ron Pero da un sabor muy rico Entonces por esto nosotros le agregamos cerveza Tengo aquí lo que es el jugo Se lo voy a agregar Porque me gusta hacerlo como sudado Porque el pollo se coce rápido Y entonces nosotros lo hacemos más sudado que otra cosa Le agregamos el jugo Marinero, ¿eh? Es de esos marinero Le da un sabor muy rico a las comidas O sea que a esto casi nosotros no le agregamos agua ¿Verdad? Porque con el jugo Con la cerveza Por aquí tengo la cerveza Y tendría que ser gallo, ¿verdad? Le agregamos la cerveza Le agregamos un chupacito de nuez moscada Que es algo que le da un sabor muy rico a la carne O al pollo, ¿verdad? Ahora Lo pongo a cocer un poquito Así abajo, a fuego lento Para mientras yo le preparo lo que es el recado El recado lo tengo aquí Lleva tomate, miltomate Chile pimiento Chile guaje Y chile pasa Lleva chile pimiento Miltomate Cebolla Y para espesar nosotros Yo le pongo champurradas O sea, tostaditas ¿Verdad? Le ponemos para que Y sus ajos Esto lo hago licuado Durante unos 10 minutos lo pongo Porque el pollo es más rápido para cocer O le pongo unos 15 minutos Hasta que herva con todo lo que ya le puse Lo tapo Y que herva Luego licuo el recado Y se lo agrego Y ahí a nosotros le ponemos papas Porque también las pongo luego Por la razón de que el pollo se coce rápido Entonces ahí a nosotros tenemos un estofado Es un recado muy rico Que se puede hacer con cualquier carne de animal ¿Verdad? O sea, el res, gallina Cerdo Cerdo Es muy sabroso Le da un toque muy rico Lo que es el licor Y la cerveza Le da un sabor muy sabroso ¿Verdad? Está bien Ahí vamos a seguir con el procedimiento Entonces ahorita va a poner el pollo Ahorita pongo el pollo A que se coza 10 minutos Unos 10 o 15 minutos Le agrego las papas Porque me gusta Los recados son muy ricos con papas Yo le pongo sus papas ¿Verdad? Para que le den un sabor Y agarra el sabor cuando ellas se estén cociendo ¿Verdad? Y ahorita pues voy a licuar el recado Está bien Para tenerlo ya listo Y el Cristian José anda cortando los orocos Cortando los orocos Miren que mata el oroco Se cosecha el oroco aquí también Sí, a los orocos pues Para hacer empanadas de orocos Ahí se ven los orocos Así es Ahí estamos también cosechando Aquí pues está bastante el oroco A Cristian José le encantan las empanadas de orocos Allá está, miren Cortando los orocos Ya lleva su bolsita algo llena Hoy lo quito mi saliva Ajá, está bien Entonces ahorita voy a dejar grabar un ratito Para ayudarle a subir el pollo Ajá Y ahí estamos Bueno aquí estamos Continuamos que está juntando un fuego Para poner la comida Esto ya va a agarrar fuego Está seco Se le echa bolotes Y sus respectivos chiribiscos Le llamamos otro de los leños delgados Y papeles Y nada que se agarra llama Ahí le va a atravesar un cierro Ajá Para que no se le caiga Ah bueno Así se ve todo el panorama Entonces ahorita vamos a ir a traer Ah sí Hasta la melpita Y si ustedes no conocen el achote Pues aquí hay achote ahorita Este está Este está ahorita verde Y ahí después va a madurar Y ya se va a cosechar Aquí están los palos de café Este palo de café Está en la pura costa digamos Porque aquí son las trochas Hasta aquí nos venimos a cocinar Todos aquellos que conocen el chiribisco Pues aquí estamos en el chiribisco Y aquí está el cafecito Miren Bien Da café aunque sea en lo caliente No por fuerza tiene que ser frío Para que de cafecito Aquí está el café Este está produciendo café ahorita Y aquí está el achote Y esto Así se ven los palos de achote Bueno Entonces vamos a ir a Jalarla ¿Cómo se llama? Ya prendió el fuego Miren Ya el fuego ya se vino Y ya está lista Para ir a traer la ollita Y ponerla Bueno Ya aquí ya Se colocó el pollo Ya está En el fuego Y ahorita pues Solo esperar los 15 minutos Para que Se comience a A cocer Y después Ya se le Echa el recadito Después del licuarlo ¿Verdad? Y así que Miren como se ve Rico Esto Ya se imagina Ya bien cocidito Con tortitas calientes Con su chile Escabeche Aquí Londra anda Que acaba de picar Lo que es el El repollo Los chiles Y ahorita Va a dejárselos caer Al agua caliente Vamos A hola Eso está bueno Y si algún día Pues cuando ya tenga Su esposo Ya sabe cocinar También Y le va a hacer Un su chile Dice Porque eso es lo que más hace Ella Aprende Aprende Poco a poco Poco a poco He aprendido muchas cosas Ahorita que estoy acá Aja Aquí tenemos lo demás Para el escabeche Esto ya está precocido Si Pasaditos así Por agua caliente Tengo lo que es La zanahoria Me gusta ponerle Pacaya Ahorita que hay pacaya Coliflor Y allá pues lleva chiles Cepollo Y cebolla Y cebolla Ajá Entonces ya todo eso Lo sofreímos Con un poquito De aceite Le agregamos el vinagre Y le ponemos Unas dos ramitas De tomillo Para que le dé sabor Y uno Sus dos ajitos Y sale ese escapeche Bien sabroso Bueno Ajá Ahí está Miren Los huevitos Aquí Miren Donde pone la gallina Esa Ya mero Ponen El polletón Y ponen huevos Color Verde 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 Porque el huevo El color Pues es así Lo normal Que nosotros conocemos Esas supuestamente Las gallinas Son beliseñas Ajá Así les dice Miren Y este tiene nombre Mirador Dice Ah es el mirador No se tiene que tocar Ajá Pero miren Que bonitos Verdes Que huevones Esta es la dicha Vivir uno En el campo Ahí a la cocina Llevan a hacer los huevos Ya solo se acerca Uno Ya tiene el polletón Cerca Al fuego Pone el sartén Y hace un par de huevos Ahí está Divorciados Son mejores Con salsa roja Y salsa verde Y así Sigue cociéndose El pollito A usted ya se le antoja Ajá Ajá Aquí estamos Ya no va a caber eso Ya no ¿Verdad? No Una servidora No Lo otro que quiere Es un poquito Sacado de agua Ya ya Va O un vasito Para sacarle el agua Y aquí está la mesita Donde se han picado Todas las cositas Las zanahorias Esperando también Para el chile Este chile Es para Lo que es El arroz Que también se va a estar haciendo Y los whisky ¿Verdad? Bueno Este Vamos a Estar ahí Viendo Y espero que les guste este video Y cuando ya esté La comida Pues vamos a estar ahí Enseñándoles Cómo salió El sabor De la comida ¿Verdad? Así es Que nos vemos en otro video ¿Verdad? Adiós A todos A los que no ven Bueno Adiós